Yo vi un carro y una mujer lo iba manejando con la cara de Catalina Yo necesito que usted me diga que ella hablaba con Catalina Que sea hombre, que me diga yo mismo que es lo que me está ocultando, déjale Llegó la hora de enfrentarnos una vez Suerte Sin seducida y paraíso